Manuji, Manuji, Manuel González Todos los días me levanto pensando qué pasa ahora hoy Sabiendo que tanto hay buenos también hay gente mala, sí Pero intento salir, intento ver que este mundo algún día cambiará Todos corriendo felices, amándonos incondicionalmente Y dándonos nuestro amor Todos los días veo la misma historia, la misma rutina Gente en las calles y gente ignorante, tú ya lo ves Intento ver otro universo a mi alrededor Y todo lo que encuentro son destrozos y desechos, eso es Pero intento salir, intento ayudar Y intento que este día será algo más Todos los días pienso, será eso posible Si el amor algún día reinará Dejemos el odio, dejemos la envidia Y dejemos todo lo que nos hace virles Salgamos adelante, con un positismo al frente Y cambiemos este mundo irreal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!